Lo que no vamos nosotros a hacer, y esto es una garantía importante, es proteger a nadie, no vamos a hacer tapadera de nadie y decir las cosas como son, que en toda esta investigación también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en México y los gobiernos extranjeros. Porque, a ver, lo de rápido y furioso, no fue convenido, no fue un acuerdo, estuvo muy mal el que lo permitiera el gobierno mexicano, pero fue un acuerdo con una agencia extranjera. Entonces, los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido son responsabilidad de los dos gobiernos.